...del Bicentenario, seguramente con información sobre lo que pasa en Córdoba con las vías anegadas y con la costanera. Por supuesto, más que importante la información, estamos hablando con Hugo Barrío, que es el subsecretario de emergencia de la Municipalidad de Córdoba, y la verdad que es importante saber primero cómo se viene, o si se sigue viniendo alguna tormenta, hay que tener resguardos a la tormenta que podemos llegar a recibir de las sierras, porque convengamos que la Ciudad de Córdoba recibe estas grandes afluencias de agua y los importantes cortes que se realizan y la cantidad de troncos y de basura por lo que viene de las sierras. Así que los cordobeses tenemos que estar más que atentos, sobre todo, por los vados, que ya está quedando solamente, Hugo, muchísimas gracias por recibirnos, está quedando solamente un vado que es el que no está habilitado. Sí, hay un sector bajo de Costanera Sur, a la altura del puente Avellaneda, allí tenemos resto de la crecida de las primeras horas de ayer, hay troncos, barro, resto de basura, al tratarse de la primer creciente, digamos, en unas cuantas semanas, el río ha comido de costado y bueno, ya ha dejado allí mucha basura que lo hace imposible el tránsito. Me imagino, Hugo, que cuando comenzó a verse la cantidad de milímetros que estaban cayendo, pensaron que se venía un 15 de febrero del 2015 nuevamente. Mire, sí, había una previsión de tormentas intensas, estaba vigente el alerta meteorológico, a diferencia del año pasado, se esperaban lluvias intensas, lo que no sabemos es dónde iba a golpear. Es la característica de los fenómenos que estamos sufriendo con el niño, con la corriente del niño. Entonces, bueno, en lo que sucedió en Sierra Chica, la verdad que, como usted bien decía, nos trajo una afluente, el arroyo salda vino muy crecido, se sumó a la crecida, que la verdad que fue escasa la del suquía, porque llovieron 23 milímetros solamente, pero la sumatoria con el arroyo salda hizo posible este pico de crecida que nos trajo complicaciones en sectores bajos de Costanera y el vado Sargento Cabral, que estuvieron cortados durante gran parte del día de ayer. ¿Hubo evacuaciones en la ciudad de Córdoba? No fue necesario, hubo algunas auto evacuaciones en la zona norte de la ciudad, estamos hablando de barrio Inazú, y una familia, sí, estuvo a punto de ser evacuada, a último momento desistió, desistió, se pudo acomodar en casa de unos parientes, pero no, gracias a Dios no hemos tenido evacuaciones. Bien, Garrio, ¿cuál es la información que llega de las sierras chicas? Ustedes están siempre pendientes de la información que llega acá para cómo deben esperarla en la ciudad de Córdoba. ¿Qué se sabe o qué se dice desde las sierras chicas cuando hay un pronosticado lluvia hasta el miércoles? Sí, justamente, estamos articulados y comunicados constantemente con Defensa Civil de la Provincia. Bueno, las previsiones que tenemos es que va a continuar la inestabilidad, seguramente hasta el miércoles, luego vamos a tener quizá un pulmón de buen clima, pero bueno, todo lo que es el resto de enero y febrero, las precipitaciones pueden llegar a ser intensas en alguna ocasión, así que bueno, hay que extremar los cuidados, las precauciones, las medidas preventivas, y bueno, y tratar de solventar los problemas que se vayan sucediendo. Bien, Garrio, vemos que en algunos puentes de la ciudad de Córdoba ha quedado muchos vestigios de lo que ha sido la tormenta, por ayer a lo mejor alguna tormenta vieja también, un poco de residuos, ya que sé, no solamente de basura, sino de troncos y ramas de importancia. ¿Podemos, se puede lograr trabajar en forma conjunta con la provincia para tratar de sacarlos del cauce del río y no que se acumulen con futuras crecidas y obviamente genere problemas? No, no, sí, sí, justamente hay alguna de estas tareas que se están realizando. Por supuesto, este tronco que estamos viendo debajo del puente 24 es uno de ellos de que ha quedado pendiente. Hay una jurisdicción provincial sobre el cauce del río Suquía, pero bueno, lo mismo la municipalidad colabora aportando maquinaria y personal. Y sí, es una tarea que lleva también su tiempo y que cotidianamente, como le decía al principio, cada nueva crecida, la de las primeras horas del domingo fue una crecida que no se daba desde hace tres meses prácticamente, hace que el río coma de costado y traiga su cauce, inclusive, bueno, basura que nosotros como cordobeses también estamos dejando. Bien, Garrido, muchas gracias. No, por favor, eso te... Bueno, la recomendación de siempre, le decimos a los cordobeses en general, no solamente aquí en la ciudad de Córdoba... Sí, Ibaquita, te escucho. No me quedó claro, solamente un punto, Carito. ¿Está cortada la costanera ahí en el sector del puente Avellaneda o no? En el sector sur, o sea, vendría a ser de este lado. Ah, correcto, el sector sur. Para que nos ubiquemos ahí donde hay más, del lado del centro. Ah, correcto. En la parte sur, no del lado norte. En la norte está habilitada la costanera. O sea, que solamente ese corte por la gran cantidad de troncos que siempre, como decía Hugo, se juntan en ese lugar. Y decirles a todos los cordobeses en general, la verdad, Ibaquita, creo que por allí no hacemos caso a las cuestiones a nivel informativo. Sí, exactamente. No solamente el que podemos trasladar los medios a los vecinos de la provincia, sino que los que pueden darnos, la policía, defensa civil, las personas especializadas, cuando vemos crecidas, no nos hagamos literalmente los cancheros en querer cruzar con una soga o de manos de un amigo, los vados o los puentes, sobre todo en las localidades del interior. No nos hagamos los cancheros con los vehículos. Hemos sabido y hemos cronicado gente y familias que han sido arrastradas por las corrientes, por creer que tal vez a lo mejor desoyeron las órdenes y era bajo. Así que llega el momento de la vida que creo que tenemos que comprender los cordobeses que estamos frente a fenómenos climáticos muy importantes que pueden costarnos la vida.